Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Hola que tal amigos de Zapps Grupero y una vez más nos encontramos aquí en la ciudad de Villahermosa y hoy muy pero muy bien acompañados de nuestro amigo El Ronco Musical. El Ronco Musical ya con un año de trayectoria y pues con este bonito disco que estamos promocionando a nivel sureste con este bonito tema titulado El Bailecito que la verdad que ha funcionado muy bien, ha tenido muy buena aceptación a nivel sureste y pues y felices y contentos porque estamos con todas las ganas del mundo para todo ese bello público, para toda esa gente que nos escribe a través de las redes sociales y pues muy contento promocionando este bonito tema titulado El Bailecito. Y por ahí este como le haces para imprimirle tu propio sello musical, de donde te basaste, en quien te inspiraste. Así es el tema, el disco consta de 10 temas, le hemos trabajado este bonito proyecto por ya como volvemos a repetir un año y pues el disco lo fuimos trabajando poquito a poquito y este lo que es entrando en el gusto de toda la gente de todos los estados a nivel sureste. Entonces buscándole más que nada ese sabor para gustar en todo lo que es a nivel sureste, este bonito estilo. La verdad que muy contentos e igual dar las gracias a nuestro amigo Mateo Vidal por el tema que es de su autoría. Y pues lo fuimos buscando más que nada refrescándole lo que es el ritmo, lo que es el sabor y pues entrando en el gusto de toda la gente. El disco contiene ritmo charanga, ritmo tropical y una que otra cumbia romántica que la verdad que ha respondido muy bien. ¿Ya habías pertencido a alguna otra agrupación o cómo surgió la idea de formar el Ron Comunicante? Así es, estuvimos trabajando con muchos grupos de aquí de Tabasco y a nivel también nacional y pues el Ron Comunicante pasa a ser lo que es este bonito proyecto. La verdad que lo llevamos de la mano de nuestro manager, lo platicamos, fuimos buscando lo que son los temas para el gusto de la gente. Y pues bendito Dios ya un año que se dice muy fácil pero a la vez no. Desde que nos despidamos, ¿dónde vas a estar próximamente? Pues primeramente Dios vamos a estar por lo que es la ciudad de Escárcega, Campeche, el 15 de noviembre, el 16 de noviembre para ser más exactos. En un aniversario de nuestros amigos de la consigna musical. Allá vamos a estar en Escárcega y lo que es la parte de diciembre vamos a estar por los saltos de Chiapas el día 8 de diciembre en la ciudad de Navenchao, Chiapas, elevando a la Virgen de la Juquilita. Por allá nos vemos y por las fechas que aún hay disponibles, pues ahí se las encargamos también para que vaya apartando su lugar para estas fiestas de sembrina, cómo que no. Pues muchísimas gracias por la entrevista y esto fue todo con nuestro amigo El Ronco Musical. Y recuerda que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido.